Objetivo, no llorar Obstáculo La rosa de Garena Mi papá me vende por diamantes Free Fire ¿Qué acabo de ver? Mientras tanto, en el Tok Tok Pops solo te quieren por tu cuerpo Ah, la noche, chico, no Algunos centímetros más tarde Cuando mide más de un 80 Y le gusta ir al gym Es la meca de la irreverencia Fernanfloo Este es el rap de Fernanfloo Fernanfloo, el rap de Fernanfloo El rap de Fernanfloo, el rap de Fernanfloo Fernanfloo, Fernanfloo Viniculamfloo Vamos, Asura O no sean así, pero no sean así Hasta el gorrito la han cambiado Fernanfloo, Fernanfloo Perdonen la mala palabra Pero hijo de su Pink Floyd Señor, no sea tan grosero No, 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 la ver No vivo con mis papás Leo y hago ejercicio todos los días No necesito trabajar Siempre quieren conmigo Ya quiero salir de prisión Ya llegó tu Uber Tu verdadero amor Ay, ay, chicos Ay, ay, ay Oh my god Oh my god, chicos Oh my god Chicas Se solicita princesa Para despertar a este bello durmiente Ay, que fue Estás hermosa Vas a la playa Y te encuentras con Un pececito Ay, ay, ay Una medusa Ay, ay, chicos Un pulpo Ay, ay, chicos Qué miedo Qué miedo Qué miedo No, qué miedo Un pez Raya Ay, 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 chicos Ay, ay, ay Un cocodrilo Ay, 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 chicos Qué miedo Qué miedo, chicos Qué miedo Un tiburón Ay, ay, chicos No, ay, ay Oh my god Oh my god, chicos Oh my god Qué miedo Qué miedo Un pero qué es eso Pero qué es eso Pero qué es eso, chicos Qué miedo, chicos Qué miedo El pez Diablo negro Azul Azul No, ya, ya fue Ya, ya, ya Ya fue, ya, ya fue Acuno Hola, chicos No, ya fue Ya, ya fue Ya fue, chicos Ya fue Con traumas toda la vida ¿Has visto a este hombre? Llévenselo Mi vida sexual Es como un Ferrari No tengo Oh, qué miedo Pateta, voy a decir que no Si, sí Llévenselo Mi gato Luego de perder la pelea En el techo Absolutamente nadie Nadie No, no Es que de verdad nadie El Franco Escamilla Y su hijo Idéntico, banda Idénticos Estoy viendo doble Cuatro Crustis Yo después de invitar Al Diego A amanecer en mi casa Te ofrecí Mi amistad Y te culeaste A mi perro Cumpleaños En países Del primer mundo Cumpleaños En Latinoamérica No me vayan a mover No, no En otra rara noticiosa Provincial Aquí está mi noticiosa Que me decía Mi noticiosa Lo declaran muerto Velan su cuerpo Y reaparece en su casa Hora después de su funeral No estaba muerto Andaba de cuarenta No estaba muerto Andaba de cuarenta Amor Terminamos Ya no te quiero Ah, que chévere Justo estoy saliendo Con tu prima Feliz día de los sinoqueros ¿Las mujeres siempre acaban Con tus sentimientos? No No de todo Sentimientos Este es el baile De la promoción De los enseños Desde mi habitación Si me vas a dejar Que sea sin ropa Ah, chicos Nomás una pregunta Si hay chuletas Entonces también Hay delicioso Confirmamos el delicioso Lo estamos confirmando O no En otra rara noticiosa 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 Se me va a enero Como una flor Se me va a febrero Como una flor Se me va a marzo Como una flor Se me va a abrir Como una flor Baboso Estúpido El futuro de nuestro país Ya está asegurado Cursos de TikTok Videojuegos Para niños En verano Aguanta ¿Qué? ¿Qué? Joder Gabi le va a Brasil Chicos Ay, chicos Claro que sí Qué bien Qué chévere Pero qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué chévere Qué rico Qué rico Milhouse Milhouse ¿Estás viendo el canal 7? Ah, sí Es algo fantástico Chicos Alerta de spoiler Ten cuidado Sportacus Vas a estudiar Una carrera Por cuatro años Y luego Y luego No vas a encontrar trabajo Va basura Va basura Qué hijo de puta, amigo Espero que sea mentira Como otros lo hacen ¿Aceptas? Como los hombres elegantes Lo hacen ¿Aceptas, bebé? No, no Si con esa no cae No, no No te quiere No te quiere Lealate a la muerte Oíste, bebé What the fuck El David y su tío Cuando se quedan solos Confirmamos el delicioso ¿Lo estamos confirmando o no? Vi a mi novio besándose Con alguien más Y los dos me dijeron Feliz día del inocente Pinche sustote Que me sacaron, güey Inocente palomita Mientras tanto En el día de los inocentes O sea que hoy nadie Me va a decir que le gusto Y de broma No sean así No sean así, vante No sean así Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Te quiero a mi lado Pero si te tengo encima No me enojo, ah No, no, no Yo no me enojo Mi abuelita En la escena Creando el comentario Más homofóbico Que has escuchado En tu vida Es muy ofensivo ¿Cómo va a ser ofensivo? Es una broma Estoy bromeando Con mi amigo El putín ¡Suscríbete al canal!